Veremos señores con gusto, este día de placer tan dichioso que en su santo se encuentre gustoso y tranquilo su fiel corazón Las estrellas se visten pegados y la luna se llena de encanto al saber que hoy es día de su santo, Dios bendiga este día de placer Dios bendiga este día de aventuros, y bendiga la prenda que adoro Hoy los ángeles cantaré por, por los años que va usted a cumplir Hoy tan solo un recuerdo queda, de la infancia que el vi ya pasó Se volvió a los estrellas, ven conozco, sus amigos, parientes y yo Se verá bien próximamente para el señor José de la Rosa